Playas de Rosarito se ha caracterizado por ser uno de los municipios más visitados por los turistas locales y de la Unión Americana. Esto gracias a los bellos paisajes, paradisiacas playas y el excelente sabor de sus platillos preparados por manos mexicanas. La presencia de chefs internacionales en la región le ha brindado al quinto municipio excelentes comentarios acerca de sus platillos como la langosta, los famosos perrones y los platillos preparados por el chef Mario Medina del restaurante Úrsula en las Rocas. Toda la gastronomía, la gran gastronomía que hay en Playas de Rosarito, desde los tacos famosos, perrones, la langosta porco nuevo y también los excelentes chefs que hay como el chef Mario Medina aquí en el restaurante Úrsula en las Rocas. Alan Bautista, presidente de la Canirac en Rosarito, comenta que el chef Aarón Sánchez, a través de su fundación, destinará una beca con todos los gastos pagados en una escuela en Estados Unidos. Y se ha ido muy contento, uno de los grandes anuncios, estamos muy contentos y muy agradecidos con el chef Aarón Sánchez, es que acaba de anunciar que él tiene una fundación donde da una beca para jóvenes que quieren iniciarse en el tema gastronómico y para el próximo año una de esas becas la va a destinar para un joven rosaritense, entonces vamos a hacer un evento el próximo año con él aquí en Rosarito para seleccionar quién sería el ganador de esa beca y pues bueno, tendrá todos sus gastos pagados en una escuela gastronómica en Estados Unidos por parte de la fundación del chef Aarón Sánchez. La calificación del chef internacional fue de 10 y seguramente estará recomendando los exquisitos platillos que se ofrecen en Baja California. Altísimo, como un 10 out of 10. 10 out of 10. Sí, pues yo vivo en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, en Louisiana y ahora yo creo que voy saliendo de aquí muy inspirado y ojalá pueda agregar unas influencias de la comida de gastronomía aquí de Baja California, por ejemplo, todos esos platillos que utilizan mariscos, tostadas, cócteles de camarón, cosas así, yo creo que va a haber lugares en mi menú representando como un homenaje a la comida de Baja. Informo para CNR Noticias, José Pérez Reporter. Informo para CNR Noticias.